Día 7 Del reto para crear el hábito de bendecir Aplicando inteligencia emocional, afectiva y espiritual Inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El arte de bendecir El título de este tema es Sobre todo no olvides la postdata ¿Recuerdan la postdata del simple arte de bendecir? Dice así Y por encima de todo no te olvides de bendecir a esa persona maravillosa Absolutamente bella en su verdadera naturaleza Y tan digna de amor que eres tú mismo Querida amiga, querido amigo ¿No te has parado nunca a reflexionar en la clase de persona única y maravillosa Que eres y hasta qué punto el universo y la providencia se complacen en ti? ¿No has pensado nunca en el hecho de que esa realidad Que por convención o por educación llamamos Dios Pasa tu tiempo bendiciéndote y alegrándose de tu existencia? En palabras de un vidente llamado Sofonías El Señor, tu Dios, es dentro de ti un soldado victorioso que goza y se alegra contigo Renovando su amor Se llena de júbilo por ti como en día de fiesta Sof, Sof 317 ¿Has pensado alguna vez en tu creador, creadora Experimentando un éxtasis de alegría por tu causa? ¿Has comprendido alguna vez lo que significa el hecho de que el principio de armonía y de amor infinito Que dirige esta asombrosa sinfonía que llamamos el universo Se preocupa directamente de tu felicidad Y nunca te dejará antes de que tú lo hayas integrado Que su responsabilidad sea comprometido por el simple hecho de que tú existes Y que cumplirá con ella hasta las últimas consecuencias Entonces, no te olvides de bendecirte a ti mismo Recuerda que sea cual sea la imagen que puedas tener de ti mismo Existe en el fondo de tu ser un espacio de belleza infinita De reposo y de perdón absoluto e incondicional Un espacio de bondad sin límites y de calma indestructible De alegría, que danza y de vida que juega De visión sin fronteras y de abundancia infinita Y ese espacio constituye tu identidad profunda Tu ser verdadero Somos hijos de la luz Y lo seremos siempre Sea cual sea la oscuridad que hayamos soportado en nuestra vida O que experimentemos quizá en este mismo momento Entonces bendice a esa persona maravillosa que eres tú En tu verdadera naturaleza Y que tal vez sea muy diferente de la apariencia exterior De la máscara que la mayoría de nosotros llevamos puesta No podrás amar de verdad a tu prójimo Mientras no hayas aprendido a amarte a ti mismo Y el bendecirse uno a sí mismo Es uno de los recursos privilegiados de dicho aprendizaje Durante muchos años Dice Pierre Praderban Que cada vez que él cometía un error O una torpeza O así una tontería Como romper un plato O olvidarse de algo importante Se maldecía Tratándose a sí mismo De imbécil De atolondrado De cretino Hasta el día en que constató Que esa actitud de autocondena No hacía más que reforzar sus viejos Programas subconscientes Entonces un buen día Decidió simplemente invertir el proceso Y empezó a bendecirse a sí mismo Ahora Dice él Si cometo una torpeza Si rompo algo Me bendigo por mi habilidad y mi destreza Si me olvido de algo Me bendigo por mi perfecta memoria Si me irrito Me bendigo por mi calma Y como me condeno menos a mí mismo También condeno menos a los demás Arnaud Desjans Fundador de Ashram De Haubville Francia Ha escrito un artículo Con un título espléndido La vida nos ama Absolutamente En cada instante Donde subraya que En el fondo De nosotros mismos Somos ya aquello En lo que aspiramos A convertirnos Solo una falsa visión De nosotros mismos Y de los demás Desde luego Nos impide tomar Conciencia de ello Arnaud Subraya que demasiado A menudo No hemos sido Aceptados totalmente Como niños Porque para responder A los deseos De nuestros padres Que proyectaban en nosotros La imagen de lo que Ellos querían que fuésemos Deberíamos haber sido Distintos De lo que éramos Espontáneamente Esto creó en nosotros Una división Y ese juicio negativo Que con demasiada frecuencia Formulamos A veces inconscientemente Sobre nosotros mismos Hay en nosotros Una extraña exigencia Extraña desde el punto de vista De la sabiduría Y de nuestro verdadero bien Pero perfectamente comprensible Desde el punto de vista De la psicología Una exigencia de ser Distintos de lo que somos Porque nos exigimos A nosotros mismos Y se nos exigió Cuando éramos niños Ser distinto De lo que éramos Un rechazo De nuestra verdad Y eso es Un callejón Sin salida Arnaud Dice que Ha llegado A la conclusión De que el mensaje Más importante Que él puede hoy Compartir Es que la vida Nos ama Absolutamente Es ella La que nos ha creado Y la que nos anima Nosotros somos Una expresión De esa vida Sobreabundante Dios nos ama Incondicionalmente Si una educación Religiosa Un tanto severa Nos convenció De que aquí Y ahora En mi pecado Dios no puede amarme Estamos en el mayor De los errores Dios nos ama La realidad Nos ama La vida Que nos anima Nos ama Bendecirse a sí mismo Constituye un precioso Instrumento Para aprender A aceptarse Y amarse Adopta una posición Confortable Pero manteniéndote Perfectamente alerta Asegurándote De que nadie Va a molestarte Y de que tienes Suficiente tiempo Por delante Piensa luego Cuanto te ama La vida Piensa que existe Una fuerza De amor infinito Que te dirige Y te ama Incondicionalmente Hasta el punto De experimentar Éstasis de alegría Por tu causa Intenta sentirlo En el nivel Del corazón Más que en el De la mente Se trata De cualquier cosa Menos de un proceso Intelectual Reflexionemos La lectura Saquemos la belleza De esa lectura La esencia De esa lectura De esa lectura De esa lectura De esa lectura Boca Si Lo